¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Pasó un patrullero en el fronteo al final, no sé si pasa. Están sentados ahí. Están sentados ahí. Ahí lo tienen. ¿Saben quién es? Ahí lo tienen, el otro. Ahí tienen. Fíjalo. Este también. Este también. Ahí lo tienen ya. Me extraña de vos. Me extraña. Si es desconocido, que haga esto. Ahí tiene también. Esto. ¡Ya! ¡Ya, no lo tienen! ¡Ya no era! ¡Ya no era! ¡Ya no era! ¿Qué es lo que me diste aquí? ¡Es lo que me diste aquí! ¡Eso es lo que me diste aquí! ¡Eso es lo que me diste aquí! ¡No! ¡Tocame, son niñas aquí hablando! ¡Sí saben que están, saben dónde están tirando. ¡Parte! ¡Es que está en el tronco! ¡Eso es lo que me diste aquí! ¿Qué van a pensar? ¿Qué están cortando a la hora de la noche? ¡No están escupidos! ¡No están con las criaturas! ¡Todos los latinos los van a tener! ¡Así! ¡No están! ¡Vámonos! ouda,ouda. No estoy a medirar. Hijo de p***!